Toma, abre la boca. Toma, que como me escurres otra vez, ¿te vas a comer estas papillas por las buenas o por las malas? Toma. ¡Vamos, toma! Tú tienes la culpa, papá. ¿Y ojo? ¿Por qué? No quiero ir al colegio y no quiero ir al colegio. ¿Cómo que no quieres ir al colegio? Ahora verás tú, Iván. ¡Hala! Mira lo que has hecho conmigo. Le has quitado toda la personalidad. Pero te lo he dejado hecho un hombre. Papá, ¿qué haces aquí en medio de la calle? Ya lo ves, tocando el bombo. ¿Que ha desaparecido? No es posible. ¿Y dónde está? Hay que tomar una determinación. Claro, para eso no lo hemos traído. ¿Y qué he hecho ahora? Yo qué sé, pero está en la comisaría. Yo estaba en el monte con las ovejas. Ah, me hable otra vez de las ovejas y vaya directamente al grano. ¿Qué hace usted anoche en ese antro? ¡Quítense el sombrero! Sí, sí, señor. Treinta y dos, sin carnal. ¡El treinta y dos! ¡Hemos ganado! ¡Sea quieto! ¡Esto es nuestro! Oiga usted, el chino este no ha puesto nada. Que lo diga esta que estaba, ¿verdad? Claro, cuando yo estaba en la isla del tesoro, luchando con los piratas. Yo ya no sé qué hacer con él. Es peor que los niños. Lo que pasa es que nos ha robado el cariño de nuestros hijos. A mí cada vez que me ven, me llaman abuelo. Yo no les he robado nada. Pero como tienen muchas ocupaciones, se desocupan de la familia. Y lo que has decidido es tirarlo todo por la borda. Por ese hombre, que de hombre no tiene más que la fachada. Yo no aguanto más. Pues tú lo has traído. Yo me he casado contigo, no con tu padre. Eso, que se vaya el pueblo. ¡Final! Solo en este día pensé Un regalo poderte yo hacer Algo que tú nunca olvidarás Y que para siempre guardarás ¿Y no ha pensado usted en casarse otra vez? ¿Y quién se va a fijar en esta pobre viuda? Sí, sí. ¿Qué? ¿Viendo la televisión? Tenga algún recuerdo para ti Y todas las fotos son igual Perdió una que el enfermo para ti